Está con nosotros nuestra primera colaboradora del día de hoy, Rocío Díaz. Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Rocío, bien, bien, felices de tenerte aquí con nosotros. Háblame un poquito de esto. China le ha declarado la guerra a las criptomonedas, después que en cierta medida le habían dado el apoyo, adquiriendo grandes cantidades. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es correcto. Pero le han declarado la guerra y es algo que se está viendo desde mayo. Lo que pasa es que en junio y ahora en julio se está intensificando más. Entonces, para darte un poco de contexto aquí, China se consideraba que tenía el 80% de las operaciones de Bitcoin. Específicamente, hablo de Bitcoin porque es la criptomoneda más conocida. Y en cuanto a minería, que es el proceso de creación de esas monedas, se estima que el 60% de esa minería estaba en ese país. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto viene desde hace varios años. Yo dije que empezó en mayo, pero realmente, en varias ocasiones, ellos han hecho intentos por regular eso y, en cierto modo, eliminarlo. En el 2017, y esto es también para poner un poco más de contexto, ellos, por ejemplo, prohibieron las transacciones o los intercambios, más bien. Intercambios son los sitios donde se hace precisamente el intercambio de esas monedas que son así virtuales a monedas como dólar o, en el caso de China, yuan. Y ahora, en mayo, lo que empezó a hacerse fue una serie de regulaciones que prohíben transacciones, pero también da información acerca de Bitcoin, de cómo hacer transacciones, de cómo conseguirlas. También se está prohibiendo que se asista a las personas que están interesadas en eso a realizar ese tipo de servicios. Y lo más grande es que se está haciendo un esfuerzo por eliminar lo que viene siendo la operación de minería, porque la minería de Bitcoin consume mucha energía. China tiene planes que son un tanto ambiciosos de reducir su emisión de carbono, por ejemplo. Tiene incluso el plan de ser neutrales para el año 2060. Y muchas veces la minería utiliza fuentes de energía que no son limpias. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tanto puede consumir el tema de crear Bitcoin? Pues, para que tengan una idea, se estima, y esto es algo de la Universidad de Cambridge, ellos tienen un índice donde dicen que anualmente el consumo de la red global de Bitcoin más o menos es equivalente a lo que consume Finlandia en un año. O sea, el dato es para que lo piensen y tengan en cuenta por qué es que se habla de que puede ser dañino al medio ambiente. Rocío, muy buenas tardes. Bueno. Hemos sabido que allá en China tú tienes, en cierto modo, vetado el poder acceder a Google, a Facebook, te lo digo por experiencia de unos compañeros que han podido viajar a este país y estuvieron allá incomunicados. O sea, con la tecnología y las redes sociales que conocemos en el lado occidental, allá no está permitido. Perfecto. Hemos visto el crecimiento de la moneda criptomoneda en este lado del mundo, otra vez en la parte occidental del mundo, y vemos que ahora sale esta opción para ellos poder, como en cierto modo, bloquear esta criptomoneda. ¿Entienden tú que es una guerra de intereses, de valores, entre ustedes no van a estar en mi territorio, ¿no es cierto que nosotros vamos a apostar y mostrar el poderío de China ante Estados Unidos? No necesariamente. Ellos tienen una serie de razones, y una de ellas, ya la mencioné, que es lo del medio ambiente. Pero también se está especulando que posiblemente la intensificación que se está viendo en los últimos meses tenga que ver con que China está desarrollando su propia moneda digital. Exacto. En China, lo que coge es el yuan, y ellos están tratando, bueno, están trabajando desde el 2014 una versión digital del yuan. ¿Cuál es la idea con esta moneda digital? Ellos dicen que la sociedad china hace mucho que se está moviendo hacia una sociedad donde no se utiliza el efectivo como tal. Ellos están aprovechando de eso, y va a tener algunos beneficios similares a los que se le achacan a las criptomonedas, de que las transacciones serán más fáciles y eso. Pero hay quienes dicen que también es una forma de controlar o de monitorear cómo la gente utiliza el dinero, porque eso también le da mecanismos a ellos para dar ese tipo de decisiones. Una pregunta, Rocío. ¿Cómo afecta esta decisión a los que tienen bitcoins a nivel mundial, digamos? Una decisión que emana de China, pero que afecta el mercado global, obviamente. ¿Cómo se verán directamente afectados los dueños de bitcoin? Para que se tenga una idea, ahora mismo bitcoin está por debajo de 32 mil dólares en lo que viene siendo su valor. ¿Y el punto más alto cuál fue? Dígame. ¿El punto más alto cuál fue? En abril de este año, bitcoin sobrepasó 64 mil dólares. O sea, que ahora está en la mitad casi, virtualmente. Perdió 50% de su valor en menos de tres meses. Exacto, porque eso fue en abril y todavía en junio hubo algún momento en que estuvo en casi 40 mil. O sea, que la baja estrepitosa ha sido en las últimas semanas. Entonces, a raíz de eso y la volatilidad que tiene esta criptomoneda, ¿tú entiendes que es un buen momento para comprar o entiendes que el que tenga bitcoin debe vender? Eso es un riesgo. O sea, todo el que está en el tema de criptomonedas sabe que la volatilidad es alta y que es sumamente riesgoso. Hay dos formas de verlo. Hay mercados que se están interesando en tomar las riendas de lo que viene siendo la minería. Y Kazajstán, por ejemplo, que está en Asia también, ahora mismo está en tercer lugar. O sea, ellos son de los que han tomado esos mineos que se están yendo de China, los están acogiendo. Para minar nuevos bitcoins. Exacto, para seguir con las operaciones y todo. Y por un lado, se ve una oportunidad de que otros mercados puedan quizás prosperar. Sobre todo mercados donde hay un uso de energía que es de fuentes más limpias. Canadá es otro mercado que se menciona y de hecho hay varias compañías canadiense que se dedican a minería que están expandiéndose. O sea, que por ese lado, quienes están metidos en ese mundo pueden ver que hay oportunidades de crecimiento. Ahora bien, no ayuda el hecho de que se tiene la idea de que quien está haciendo esto y posiblemente otros países le sigan los pasos. Ahora mismo es un momento truculento hasta cierto punto porque también se habla de que el mercado de criptomonedas, sobre todo el de bitcoin, está pasando por un momento de corrección. Y es algo hasta cierto punto cíclico. Suele ocurrir cada verano, por ejemplo, suele verse este tipo de fluctuación. Lo que no es normal o lo que no es habitual es que venga este tipo de decisiones tan fuertes de parte de China. Y lo que se espera es que le sigan los pasos. El bitcoin es algo relativamente nuevo, si bien es cierto que desde el 2009 ya se está hablando de compras efectuadas con bitcoin. Para la mayoría de las personas, esto todavía no es ni siquiera un método seguro de inversión. Por la volatilidad, obviamente, y porque no hay un aval en, digamos, en oro de la moneda. Hay ni siquiera una entidad como un banco central que la respalde. Pero no puede ser esto una estrategia de diversos sectores de poder. Porque hemos visto China ya ahora les retira el apoyo. Elon Musk, que fue uno de sus principales promotores, también ha actuado en contra del bitcoin. No puede ser que estas personas o estos sectores están tratando de buscar la manera de beneficiarse ellos directamente del mundo de las criptomonedas y quitarle un poquito de poder al bitcoin que fue fundado supuestamente por una persona llamada Satoshi Nakamoto, creo, que se dice que es un conglomerado o un grupo de personas. Pero no hay alguien detrás de eso que puede ser bueno o malo según los ojos de quien lo mire. ¿Puede ser esto una estrategia de estas personas para lucrarse de una criptomoneda diferente en el futuro? Hay toda clase de posibilidades y esa es una de las teorías que se manejan precisamente. Ya, por ejemplo, ahí vi el caso del Yyuan, el Yyuan digital de China. Dicen algunas personas, analistas de ese tipo de temas, que eso es una estrategia de China para que no haya competencia para esa moneda digital. Aún cuando se supone que, en teoría, un Yyuan digital no sería una competencia directa de Bitcoin, pero como son digitales ambas, hay ciertos intereses que vienen y se entrelazan. Buenas. Daniel Pou, de este lado. ¿Cómo está usted? Todo bien, ¿y usted? Bien. Mira, yo, no sé, en términos macroeconómicos, yo siempre he visto el tema de las criptomonedas como un valladar de contingencia en términos de lo que es la economía global. O sea, lo voy a traducir para que el público lo pueda escuchar. El público y algunos de los que estamos aquí también. Ah, bueno. ¿Estamos públicos? Definitivamente, desde hace ya varias décadas, se han establecido zonas de prioridad a nivel global en términos de valores de moneda. Y esto trae muchas asimetrías en términos de las economías. Ya desde 1966 se empezaba a hablar de la teoría del intercambio desigual. Entonces, hay algunos expertos que han valorado las criptomonedas como un recurso de contingencia en caso de que se pueda producir una guerra económica masiva. El único referente que quedaría intacto en una guerra económica masiva, por lo menos de cinco de los actores fundamentales serían las criptomonedas. Eso es una teoría por un lado. Pero por el otro lado, yo creo que China, dentro de su estrategia, lo que pretende es debilitar las criptomonedas que se conocen hasta ahora para llevarla a su mínima expresión y entonces surgir con una criptomoneda que tenga como respaldo el yuan, por decirlo de alguna manera. Porque se supone que las criptomonedas no deben estar reguladas más que por el mercado. Las criptomonedas son la máxima expresión del neoliberalismo financiero. Así es. Entonces, la estrategia de China podría resultar inteligente. Y dese cuenta que China, dentro de sus grandes estrategias económicas, uno de los métodos que ha utilizado es la apropiación. No expropiación, sino la apropiación. ¿Qué ha hecho China con los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Hoy en día, creo que cerca del 87% de los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en manos de la China. Y ya China una vez amenazó con lanzar al mercado de valores chatarra los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con una pérdida financiera enorme. Pero podría ser el peor golpe que se le podría asestar a la economía norteamericana. Entonces, con las criptomonedas, China es posible que esté tratando de manejar esa situación para hacer que una criptomoneda de origen chino se convierta en el centro hegemónico de esta modalidad del neoliberalismo. Exactamente. Es una teoría que se ha manejado bastante. Y ahí vamos a utilizar una palabra que usted mencionó, contingencia. Se está viendo que hay esta movida hacia criptomonedas. Hay mucha gente que desearía tener ese tipo de sistemas implementados, no la moneda que conocemos físicas. Y va por ahí. O sea, realmente hay muchas teorías que apuntan a eso. Y cuando usted, por ejemplo, toma en cuenta que se habla de un dólar digital, pero realmente no hay esfuerzos para desarrollar eso. O sea, esfuerzos reales, como los hay en China, que tiene varios años ya desarrollando su moneda digital. Por ahí entonces, esa teoría va adquiriendo más sentido. Y podríamos decir que ciertamente es una forma de verlo. Rocío, Seliné Méndez, por aquí una preguntita. Para ti, ¿qué tan seguro tú crees el éxito de Bitcoin? Mira, esa pregunta va a depender de muchas cosas. Porque, fíjate, uno de los problemas que tienen las criptomonedas es que mucha gente no entiende qué exactamente es una criptomoneda. Se llame Bitcoin o se llame esto. O como sea, porque son muchas que hay. Entonces, eso dificulta un poco el tú no poder relacionarte directamente con algo que tú no conoces. Por otro lado está el temor y la mala fama que tienen de que están asociadas a actividades ilícitas. Hay algo que se llama la Dark Web, que es una parte del Internet que mucha gente no conoce, donde se hace de todo. Literalmente ahí se pueden comprar drogas, se pueden comprar armas y hasta gente. O sea, es una cosa brutal, por así decirlo. Están muy asociadas a ese tipo de actividades. Y también son un elemento prominente en ataques de ransomware, que son ataques donde hackers comprometen sistemas y lo que hacen es que secuestran información o el sistema como tal y exigen un pago que normalmente es en Bitcoin para liberar eso. Recientemente hubo un caso masivo de ransomware donde una compañía que provee servicios de virtualización y esas cosas, vamos a decir, cayó víctima de eso por fallos internos que ellos tenían y exigen 70 millones de dólares, pero en Bitcoin, los que están detrás de ese ataque. Y eso afectó a más de mil empresas a nivel mundial. Entonces, por ese lado, y es la razón por la cual muchos bancos centrales normalmente rechazan el tema de que Bitcoin pueda ser una moneda como se utiliza el dólar o como se utiliza el peso dominicano y cualquier otra moneda que sea de curso legal. Rocío, y una pregunta. Ya que el Bitcoin está pasando quizás por un momento difícil o para algunos un momento muy bueno para comprar, ¿cuál es otra criptomoneda que tú recomiendes o que tú entiendas que va a salir como la primera en valor? Bueno, Bitcoin probablemente se mantenga a la cabeza por el hecho de que es la más conocida y es la que más se le ha dado publicidad, por así decirlo. Pero hay una moneda que se llama Dogecoin que tiene una base de seguidores muy fieles y que en algún momento, con la ayuda de Elon Musk, casualmente, empezaron a subirla. Lo que pasa es que el mismo Elon Musk la bajó. El todopoderoso. Demasiado poderoso. Se están quejando incluso que tiene demasiada influencia para ese tema de criptomonedas. Sí, va a tener problemas porque está de creativo. Exacto. Y otra moneda es Ether. Yo no sé si ustedes llegaron a ver un fenómeno llamado NFT. Sí. Donde la gente, ajá, hace unos meses, la gente vendía, por ejemplo, algo digital, que era el original. Lo que vende realmente es el derecho a tener el original. No está vendiendo nada más. Se vendieron fotos. Incluso el dueño, el fundador de Twitter vendió su primer tweet. Exacto. Y el creador de la World Wide Web vendió el código recientemente. El primer código que se hizo de la World Wide Web. Bueno, pues, la moneda que se utiliza para esas transacciones, no es Bitcoin, sino Ether, que a su vez forma parte de una plataforma llamada Ethereum, que es un blockchain. Esas son las dos monedas que yo veo que tienen como más presencia. No voy a decir por encima de Bitcoin, sino dentro de este universo son las que más se mencionan. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros arrojándonos luz en el complicado mundo de las criptomonedas. ¿Cómo puede la gente acceder a comunicarse contigo para que le des información, para educarse? Hay varias vías. La primera es viatech.log, que es la página, y ahí pueden también informarse de ese tema y de otros más. Y las redes sociales, arroba viatecnológica en Instagram y en Twitter. Y tenemos también un canal en YouTube, que es Viatech. Bueno, muchísimas gracias a Rocío, de nuestros amigos de Viatech, por estar con nosotros. Continuamos.